¿Qué pasa chavalada? Bienvenido al canal de La Parca y hoy traemos Marvel Spider-Man. Este juego del estudio de Insomniac, exclusivo de PS4, así que vamos a ver los diferentes apartados. En lo que se refiere al gameplay, bueno, pues estamos copiando la fórmula Batman, que no significa que sea algo malo, pero sí que ya sabemos a lo que nos atenemos cuando jugamos este juego. Muchos combates de diferentes enemigos, tanto a cuerpo a cuerpo como a larga distancia nos van a estar presionando y tenemos que estar moviéndonos continuamente, importante, muy importante las esquivas. Vamos a estar chupando plomo y placa en todos los combates, así que tenemos que estar pendientes del sentido arácnido. Ya os he fijado, que es el que nos va a advertir para que hagamos la esquiva. En lo que se refiere al movimiento, luego el desplazamiento, el tema de las telarañas por la ciudad es un gustazo. Y simplemente, pues, aprobado alto en lo que se refiere a gameplay, árbol de mejora, ya sabéis. En realidad estamos con un juego en lo que se refiere a mecánica que no innova demasiado, pero eso tampoco es nada malo. Bueno, en cuanto a los gráficos, ahora veréis la ciudad de Nueva York, que es un gustazo transitarla telarañeando, trepando edificios, vamos, es lo mejor, incluso viendo zonas de viaje rápido de un lado a otro, es que con lo que se disfruta, yendo de un lado a otro, trepando, saltando, moviéndote, haciendo acrobacia, no merece la pena. En los viajes rápido, súper divertido, y lo que es el despliegue gráfico, muy alto nivel, el P4 la exprime bien, ya se esperaba cuando lo anunciaron, y tampoco tengo mucho más que decir, simplemente que este juego, gráficamente, notable, está bien. Bueno, en lo que se refiere a la historia, tampoco tengo mucho que explicar. Hola, soy Peter Parker, soy periodista, me pica una araña, y me convierto en un speeder. Así que tengo que salvar el mundo, tengo a mi colega Mary Jane, MJ, aquí la tenéis. Así que tampoco tengo mucho que explicar, historia de villanos, combates finales contra los villanos, sí que los quiero destacar, aunque sea en la parte de la historia, muy interesante, muy intenso, y muy chulo. Así que esto podía formar parte perfectamente de la historia del Spider-Man en el Spider-Verse, una de ellas. Así que este juego recomendado PS4, yo me he divertido un montón. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo chavalada.